Me hablaron y me dijeron que me había ganado este premio y no lo podía creer. Describiría esta experiencia como increíble. Impresionante, es la palabra que escogería. Es que no me lo creía, no me lo creía. Así es, la ciudad era maravillosa para mí, donde yo quisiera vivir. Me emocioné mucho, al principio no lo podía creer, pero después ya quería que vinieramos. Realmente nosotros somos personas comunes y corrientes, ¿verdad? Y aquí estamos, viviendo esta gran experiencia. Y que suenen y que todos se lo pueden ganar. Que se anime a participar, que se anime a ser cliente del banco, porque realmente el trato y la experiencia lo valen.